Hola, ¿qué tal? Esto es El Bar. Es difícil decir buenas noches. Obviamente no estamos al margen de todo lo que está pasando. Estamos preocupados, angustiados, igual que ustedes. Se hace difícil entrar en otro microclima, en el microclima de este programa de El Bar. Lo vamos a hacer igualmente por respeto a todos los que vienen siguiendo. Porque además no queremos dejar de hacer nuestro trabajo. Y ojalá ustedes se puedan entretener durante un rato con otras historias que no son las que acabamos de asistir en el programa de La Nata. Que también habló y tanto nos pudimos informar, ¿no es cierto? Pero la realidad está más que complicada. Obviamente nosotros vamos a hacer nuestro programa. Igualmente les quería contar algo. Muchas veces en un par de entrevistas de prensa que uno da por el cual está conduciendo este programa. En este caso soy yo. Me preguntaron por qué no hubiera conducido otro reality show. Y yo hablé de que realmente, y fui sincero, me hubiera sido difícil con el tema del encierro de los chicos. Por ejemplo, a partir del 11 de septiembre se me hubiera complicado mucho hacer un programa, mirarlos a la cara y que ellos no tengan idea de lo que estaba pasando en el mundo. Hoy pasó algo similar, pero de hecho estoy conduciendo El Bar porque no pasa eso. Y no es para hablar mal de otros programas, sino que a mí me sucede eso. Yo no hubiera conducido otra cosa. Bueno, los chicos no están al margen. No están en el autismo presidencial como lo hubiera dicho Jorge La Nata. Hasta los chicos vieron el noticiero hoy a la tarde, se conmovieron, se preocuparon, igual que todos, por todo lo que está sucediendo. Hoy, además de que se va a ir o Diego o Lucho del programa, vamos a tener la segunda votación. Alguien va a salir positivo y negativo. Vamos a empezar de cualquier manera y después ya vamos a encarar el programa normalmente con lo que sucedía hace un rato, nada más a la tarde, cuando los chicos veían las noticias para enterarse de la realidad, igual que ustedes, igual que yo. Muy buenas noches, esto es El Bar, dale. Esto era lo mío de la época de Alfonsín, boludo. Yo era chiquito, me acuerdo, en mi barrio venían todos corriendo por Alberti y de la Villa. Oscar, Oscar Martín. Y nada, había que cerrar todo. ¡Uy, Dios! Bala de goma. Valerio, es la capital. Lamentablemente tenemos que hablar que el registro de la cuarta víctima fatal, en este caso una mujer de 45 años, recibió una herida muy grave de bala en su cráneo que le ocasionó la muerte, en el sudeste de la ciudad de Rosario, muy cerca donde había fallecido. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos al Bar. Estamos con Diego, estamos con Lucho y con el resto de los participantes. Ustedes saben, hoy alguien va a dejar el programa, uno de ellos dos, y además hay votación el viernes, otra persona deja el programa y ya quedan los tres finalistas para terminar. Pero bueno, no puedo dejar pasar por alto lo que acabamos de ver, voy a empezar por Pamela, que te veía bastante conmovida con lo que pasaba, que no tenías la menor idea, ¿no? No, lo veía en la gente cuando preguntaba cómo está el país y me reflejaba, más que miedo, la economía, creo que era tristeza, mucha pena. Pero no me lo querían decir, a lo mejor no me lo querían decir por estar aquí y la impotencia de no poder hacer nada, como muchos. Ya, Cristian, ¿vos cómo lo viviste? Es un desastre, la verdad es un desastre, da muchísima lástima, da muchísima pena. Bien, Tamir, buenas noches. No, se nota que más allá de un hambre estomacal, también hay un hambre psicológico y de abandono de mucha gente que quedó al margen y que hoy explotó, que hoy no podía soportar más, que tan pocos tienen todo, ¿no? Y me parece perfecto. Por supuesto, después vamos a hablar con Lucho y con Diego, que están en un banquillo, un día raro, ¿no? Por supuesto, no hace falta que se los explique, pero bueno, un miércoles ya con banquillo, un miércoles de miércoles, por decirlo de alguna manera, por todo lo que está pasando, y además vamos a estar con la votación para ver el viernes quiénes son los que van a estar en el banquillo. Vamos a comenzar el programa recordándoles que ustedes pueden votar a través de la página de internet, elbartv.ciudad.com.ar, teniendo data full access o siendo abonados de Ciudad Internet pueden votar por Diego o por Lucho. Y también les recuerdo que vamos a empezar entonces viendo qué pasaba después de la decisión de Cristian de mandar a Lucho como él se lo había pedido al banquillo.